Si estoy aquí no es por casualidad, tampoco es un milagro del destino Tomé un desvío de años quizás, me fui sin darte ni pista ni motivo Después de haberme sumergido en el mar, quedaba poco aire que respirar Volví para decir, te quiero junto a mí, porque no hay nada parecido Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Te veo así, no parece real Seguí las huellas que dejaste en el camino En tierra firme no puede fallar El viejo plan que guardamos en tu hundido Lo que pasó no te lo puedo explicar Solo te pido que me vuelvas a hablar De más está decir, te quiero junto a mí, porque no hay nada parecido Sigo vivo Sigo vivo Sobrevivo Sobrevivo Sigo vivo Sigo vivo porque pude cambiar Lo que vas a recordar de mí no es nada parecido Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Oh, 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 oh